Hola Asideka velilang Kinyataka parkinabe Kinyataka imbeambe Miwadi Kinyataka dimeta tele Kope wani Asideka Asideka vendo jini bello fami Asideka vendo jini bello fami Asideka vendo heri kope jera Kope-le-du-ben Kinyataka parkinabe Alva Omaru Perlel Iyadu Perlel Le Lilang Sokora mo pusura Tiantimi yaute Alva Omaru Mapellu Sucona ya me está tan anu En mi un cibu tu rayajama Cojombo cari de otra cami Y ama tu mutar En el buru y ya amo Buruelo En llave buruel velile Taci liman pelle Misibabu pelle Taci liman covel Taci liman covel Taci liman covel Alima tu metatala Alima tu metatala Alima tu metatala Waya abi abikinya kinyan Kinyan godeye utagera Nun koji vunte no kula po kum abikinya Nekalidu Misibabu la yama En mi un cibu tu rayajama Mustafa notodalan Carandandi Mustafa metatala En mi un cibu tu rayajama 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 Si Bata ya goto gaina Mamadou Kowel Mamadou Bila Bila me te traga Yajanabora mi adem En odrengan si teca Bennawana ni mi gike wani Mi vive mi espitanica Ey yo Moussura Venila Sokora yidi lan Anko jodi do gambi Hey modeng azideka Azideka me vete atralan Ey fulbe jodi be gambi Yandina boromi kenya Kenya kakakata nela Hey vembe ulatamo gaspam Hey vembe ulatamo gari Hey vembe ulatamo dina Hey vembe ulatamo jodi Hey azideka Hey azideka Hey Right Heyctuuu Yandina Say Eriko metatalao, ko Eriko doutatami, ko vienzo petareno yaimi, miro ya de gendu peto, Echami pala mateyan, milia yudilam, ko amkadi doutatami, Kiñaka katandelamu, kiñaka katabarkinabe hui, Eriko doutatami, ko amkadi doutatami, Eriko doutatami, ko amkadi doutatami, Kiñaka katandelamu, kiñaka katandelamu, Eriko doutatami, Nafore ko bundu gandalo, E nafore ko bundu gandalo, si deka, Eriko doutatami, Eriko doutatami, Eriko doutata, Eriko doutatami, Eriko doutatami, Eriko is literamat histo, Eriko doutatami, Eriko doutatami, Kus durundeatami, raulikikikiri Cosakonfinare, Statonpo balla mateyan, Tump, Eriko doutatami keengpan, Hey mamadou 20 no topusura Ayzalabena Udado Amadou Lapomite Dinaion Ablai Uriyo Lamba Walgoto Kaini Jamuri Bantaya Mamadou Okogel Nijiji yo mi holo riong Hey mamadou Dilo Asi Deka Mijiji Begigol Mijiji Ribelabal Mijiji Ribelabal Mijiji Ribelabal Mijiji Ribelabal Mijiji Ribelabal Mijiji Ribelabal Markosi Umba Vendu Kofen Wani Kawou Yarla Deyandi Dayo Nene Nekoto Kawan Djambo Jifilo Yandy Namoromi Vendu Kinyaa ¡Gracias!